Mi intención inicial, ya hace muchos años, fue poder escribir algo que llegase a los pacientes que sufren. Los pacientes que se han llegado a mi consulta vienen desesperados. Han acudido a muchísimos médicos y han encontrado solución. Necesitan que se les explique lo que les sucede y necesitan entender su dolor. El dolor agudo es un sistema de defensa que tenemos los animales para evitar el daño y es tratable con analgésicos. El dolor crónico es un dolor que se tiene desde hace más de seis meses, a veces años, y que no tiene solución con ningún tipo de tratamiento. Y que está relacionado, fundamentalmente, con problemas emocionales. Este que causa el 80% de consultas en una unidad de dolor. Miles de personas en nuestro país sufren este problema y sus familiares, las personas próximas, sufren con ellos. De médico en médico y sin solución. Este es un libro que se ha pensado para ellos. Para que ellos puedan entender qué es lo que les sucede. Es absolutamente científico y absolutamente entendible. Este ha sido nuestro esfuerzo. Llevar estos conceptos a toda la población. Cada nuevo concepto científico aparece en el interior de casos que he vivido en mi experiencia. De más de 40 años en una clínica de dolor y en una consulta de patología neuromuscular. Y por consiguiente es mucho más fácil de entender, para todo el público en general, a través de estos casos reales que va ofreciendo el libro uno detrás del otro, ahondando en los aspectos emocionales. Porque las emociones son la base de nuestro cerebro. Nos movemos por emociones y el dolor y las emociones están fuertemente ligados.